Usuario en Windows. Pues me voy a meter aquí y me busco usuario. Yo esto no lo hago mucho. Yo lo he hecho una vez nada más. La vez que he hecho el ordenador y ya está. Para que he montado el ordenador. Pero un usuario no me preocupa mucho. Por eso ni lo encuentro. ¿Vale? Esto no es. Pues me voy a meter aquí y yo busco en el panel de control. En el panel de control están todas las cosas. Esto no es. Voy a buscar el panel de control del tirón. Ahí se encuentro usuario. Ahí puedes gestionar audio, vídeo. 20.000 cosas. Todo lo que tenga que ver con el ordenador. En el móvil hay opciones. Bueno, el icono es de cuentas de usuario. Cambiar tipo de cuenta. Quitar cuenta de usuario. No quiero cambiar tipo de cuenta. Quiero crear un usuario. A ver si me deja. Administrar otra cuenta. No me deja que la otra cuenta. No puede ser. Protegida por contraseña. Otra cosa importante. Poner una contraseña. Cambiar. Bueno, voy a ver. Administrar otra cuenta. A ver si me deja. Ah, mira. Crear un nuevo usuario. Está raro de encontrar, ¿eh? Está bastante raro. Es que ahora tengo una cuenta de correo. Yo no tengo ganas. Yo así no lo hago. Aquí está. Espérate. Crear una cuenta de usuario local. Yo esto lo hago. Ve, y ahora. ¿Cómo? Ah, que esto es la ayuda. Venga. Le dije una contraseña. Pregunta de seguridad. Bla, bla. Configuración. Cuenta. Cuenta. Ah, que ya no es usuario. Que eras cuenta. Vale. Venga. ¿Veis cuenta en algún lado? ¿Lo veis o no? Yo tampoco. Venga. Agregar, quitar otro usuario. Agregar otra persona. Pero es que yo no quiero meter una cuenta de Microsoft. No tengo los datos. Agregar un usuario sin cuenta. ¿Hacéis cuenta? Como os dejan hacerlo. Pero os dan 300.000 opciones para que os hacéis de alta con ellos. No os quiero. Vamos a hacer aquí. Yo qué sé. Usuario. Aluno, por ejemplo. Contraseña. Voy a poner de contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que es la peor contraseña que pueda haber en el mundo. ¿Vale? Pero cuando empecemos con seguridad veremos cómo crear contraseñas seguras. Pregunta de seguridad. No quiero preguntas de seguridad. Nombre de tu primera mascota. Tommy. Segunda pregunta de seguridad. Ciudad donde naciste. Las preguntas de seguridad te las preguntas y se te olvide la contraseña. Tienes que hacer cosas que solo sepas tú. ¿Cuál era tu opo de infancia? Larry. O Larry B. El juego de baloncesto. Esto ya está. Ahora, ¿dónde están las cosas de cada cuenta? ¿Qué es lo importante? C. Usuario. Y ahí tenéis Monterroso Tic. Y ahí está todo lo que tengo yo en este ordenador. ¿Vale? Esto es lo que yo copiaría. Tenéis aquí el escritorio mío, el favorito, la imagen, el todo, 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 todo. Y esto es lo que habría que hacer una copia de seguridad. ¿Vale? Pues ya está. Una cosa. Ahora vamos al bueno.